Hoy decidí hacer un videito cortico para mostrarles cómo hago un suero de vitamina C en la casa, muy fácil, muy rápido y con los porcentajes necesarios de vitamina C para que este funcione. Hola, mi nombre es Hielo Betancourt y les doy la bienvenida a otro vídeo. Si esta es tu primera vez por acá y quieres aprender cómo cultivar una piel saludable y bonita, con un poco de ciencia detrás del tema, este es el canal para vos. Así que empieza por suscribirte y activar las notificaciones, así no te pierdes de nada. Bueno, hoy decidí hacer un video cortico, esto en relación con los videos que hago, que normalmente son un poco más largos, para mostrarles cómo hacer un suero de vitamina C en la casa. Los ingredientes son relativamente fáciles de conseguir, relativamente económicos, eso teniendo en cuenta que una vez que compremos los ingredientes, podemos hacer la receta innumerable cantidad de veces. Una vez que te acostumbras al procedimiento, te prometo, solo va a tomar 5 minutos de tu tiempo. Esa podría ser una de las ventajas más grandes que tiene hacer este suero en la casa. Además, que haciéndolo vos, puedes controlar exactamente la frescura que tiene, porque vos sabes dónde lo guardas, a qué temperatura, a diferencia, por supuesto, de los sueros que encontramos en el mercado, que nunca sabemos dónde los guardan ni dónde los ponen, y cuánto tiempo hace que están, no sé, expuestos a la luz, etcétera. Otra de las ventajas enormes que tiene hacer ese suero en la casa, es que vos puedes ajustar el porcentaje de ácido ascórbico que quieres en la fórmula. Esto por supuesto, porque si recién estás empezando, no quieres ponerte, no sé, 10% de ácido ascórbico en la cara. Entonces, puedes empezar con la cantidad mínima suficiente para que éste actúe y no vaya a generar irritación. Otra de las ventajas que a mí me encanta, es que puedes usar el ácido ascórbico en otras partes de tu cuerpo, sin sentir que estás desperdiciando, no sé, suero, porque a veces son un poquito caros, y bueno, generalmente siempre vienen un frasquito chiquitico, entonces vos te lo aplicas en otra parte del cuerpo y ya, te sentís súper culpable, porque estás gastando el suero en el cuerpo y no en la cara, que es donde deberías usar. Con éste no hay ningún problema, no hay culpabilidad, porque es barato y fácil de hacer. Ten en cuenta que los porcentajes de ácido ascórbico que necesita nuestra piel, para que éste actúe de manera positiva, son de 5 a 20%, y su pH debe ser de más o menos 3.5. Para hacer este suero de vitamina C en casa, vamos a necesitar, obviamente, ácido ascórbico en polvo. También vamos a necesitar agua destilada o esterilizada, esto para que el ácido ascórbico no se nos descomponga. Obviamente también puedes usar agua de la canilla, pero ten en cuenta que vas a quizás tenerlo que hacer con muchísima más frecuencia. También vamos a usar bicarbonato de sodio. Recordemos que el bicarbonato de sodio tiene un pH relativamente alto, alcalino, y esto nos va a ayudar a estabilizar la fórmula para que nuestra piel la tolere de mejor manera. También, obviamente, vamos a necesitar medidores de pH, definitivamente no tienen que ser los que usan en los laboratorios, pueden ser simplemente los medidores de papel, esos funcionan perfecto. Además, vamos a usar una cucharita medidora o cualquier utensilio que podamos usar para verter el ácido ascórbico dentro del frasquito. Definitivamente no vamos a usar volumen, sino peso. Entonces vamos a necesitar una balanza de microgramos. La verdad, podríamos usar la de los gramos, pero corremos el riesgo de que la medida no sea exacta, porque como sabemos, si vemos dos en la balanza, no sabemos si estamos en casi tres o dos y medio o dos. Entonces, mejor tratemos de usar una de microgramos, que esta nos permite ver los decimales y con esto garantizar que estemos usando la cantidad de ácido ascórbico que queremos. También vamos a usar un frasquito, yo recomiendo que sea de vidrio y oscuro, definitivamente puede ser reutilizado. Solo tenemos que asegurarnos de que esté bien lavado con agua y jabón y después esterilizado con alcohol, pero lo podemos usar perfectamente. Además, vamos a usar papel aluminio, el cual necesitamos para proteger nuestro suero de los rayos de la luz, ya que la luz es el enemigo número uno y el primero en potenciar oxidación dentro de la mezcla de ácido ascórbico con agua, así que vamos a protegerlo de la luz con el papel aluminio. Si lo desean, pueden agregar unas goticas de glicerina vegetal. Eso es simplemente como para una textura un poquito más, no sé, más espesita, un poquito más fácil de esparcir de alguna manera. Yo lo uso directamente con agua sin ningún problema, después paso al resto como de mi práctica de cuidado facial, entonces no hay ningún problema, pero a la gente que le gusta como sentir un poquito como esa sensación de que sí es un suero, bueno, le pueden agregar unas goticas de glicerina vegetal. El primer paso es dejar lista la receta que vamos a usar, para lo cual vamos a necesitar la capacidad del frasquito que vamos a utilizar. Yo creo que es mucho más fácil hacerla en un frasquito que como mínimo tenga 30 miligramos de capacidad, sobre todo porque después necesitas revolver el agua con el ácido ascórbico, entonces va a ser muchísimo más fácil mezclar. Después vas a tener que determinar exactamente la cantidad de ácido ascórbico que quieres que tenga tu suero. Por ejemplo, en mi caso, yo quiero un suero que tenga un 10% de vitamina C. En ese caso, agarro ese 10, lo divido por 100 y después lo multiplico por la cantidad de suero final que quiero, es decir, 20, porque yo quiero 20 miligramos de suero. Recuerda que si quieres menos concentración, está todo más que bien. Definitivamente no tienes que usar la misma cantidad que usa alguien que ya esté acostumbrado al ácido ascórbico en la piel. Entonces puedes empezar sin ningún problema con un 5% de concentración. Esto quiere decir que vas a agarrar ese número 5, lo vas a dividir entre 100 y después lo vas a multiplicar por la cantidad de suero final que quieres. Si quieres 20 miligramos de suero, lo vas a multiplicar por 20. En mi caso, con mi fórmula, yo voy a necesitar 2 gramos de ácido ascórbico. En el caso de que vayas a usar 5% de concentración y tu cantidad final de suero sea 20 miligramos, vas a necesitar 1 gramo de ácido ascórbico. Apenas tengas organizada la receta, después el proceso es súper fácil. Simplemente pones el ácido ascórbico dentro del frasquito, en mi caso, una vez más, son 2 gramos, y después agrego el agua. Si tu frasco es muy chiquitico, yo te recomiendo que primero pongas la mitad del agua, lo agites bien, y después le pongas el resto del agua para que se diluya completamente el ácido ascórbico. Después vamos a necesitar ajustar el pH. Entonces, a esa mezcla que tenemos le vamos a medir cuánto pH tiene. Si es de menos de 3, como en mi caso, es demasiado ácido y muy seguramente me va a ocasionar irritación en la piel. Entonces, tengo que subirle un poquito el pH y lo voy a hacer con un poquito de bicarbonato de sodio. Entonces, simplemente lo agrego, lo sacudo otra vez, lo revuelvo bien, 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 y vuelvo y mido. Voy a agregar bicarbonato de sodio hasta que el pH esté estabilizado en 3.5 o más o menos entre 3 y 4. Después cubran ese frasquito con el papel aluminio, así lo protegemos de la luz. Y yo personalmente le pongo la fecha, no porque voy a esperar hasta que sean dos semanas para volver a hacer el suero, sino porque me da un referente de que, ah, bueno, muy seguramente este fin de semana voy a hacer el suero o en unos 3 días más o menos tengo que mirar cómo está, cómo está el color, etc. Entonces, les recomiendo que le pongan la fecha si quieren. Bueno, espero que les haya gustado el videito de hoy. Así como les prometí, este era cortico, simplemente para contarles cómo hacer un suero de vitaminas en la casa. A mí la verdad me ha ahorrado un montón de dinero y eso es porque yo uso vitaminas C todos los días. Entonces, simplemente les quería compartir la receta también. Recuerden suscribirse si no lo han hecho y activar las notificaciones, así se dan cuenta cada vez que suba un nuevo videito. Además, no se olviden que también nos podemos encontrar en Instagram si lo prefieren y por ahí me pueden hacer las preguntitas que tengan. No se olviden de seguir cultivando una piel saludable y bonita y muy seguramente nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Chao.